Los Likes, Los Likes, Los Likes Los Likes, Los Likes Y somos la bomba La No, La No, La No Déjate tonterías, bolita, morente, venga Que estos son muñones A comparar con las palmas del maestro La historia con le garcía ni va Fenomenal, va muy bien, somos muy amiguitos Y salimos al escenario Pues Todas a una, ¿no? Y ayer se vio, ¿no? Con esta multitud del mundo del rock y la mezcla nuestra de los sonidos nuestros del flamenco desde mi boy la guitarra del paquete la percusión del negri y el público vibró y eso es lo realmente importante para nosotros aquí vale todo vale todo siempre que se haga con un poco de alma y de corazón y de ilusión y entonces la música sale yo estoy acostumbrado a eso ni la escucho no escucho tampoco demasiado las favorables porque si no te hacen muy seguro de ti mismo y tampoco va conmigo pero si no escucho las demasiado favorables tampoco voy a escuchar las que pudieran ser negativas al contrario no pasa nada no乐as no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!